No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Todo se salió de control, mi cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca En partilla, en partilla Beba y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!